Continuamos con más información. Tras casi un año de la no realización de los Martes del Arte en la Biblioteca Pública Municipal Miriam Correa Palacio, este espacio cultural de los onzoneños regresa el próximo 9 de marzo. El reinicio de este espacio cultural será como fecha de la conmemoración de los derechos de las mujeres, el cual se celebra el 8 de marzo. El Martes del Arte es un evento o más que todo un espacio donde queremos brindarle a la comunidad de Sonzón más literatura, más arte, más cultura, que ellos acojan este espacio y amen este espacio de su biblioteca. Martes del Arte es un programa que la comunidad sonzoneña ya tiene institucionalizado y que en este 2021 pues estamos muy felices de volverlo a retomar presencialmente. La Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio del municipio de Sonzón, a través de la Biblioteca Pública Municipal Miriam Correa Palacio, retomará el próximo martes 9 de marzo a las 6 de la tarde en la Ciudad de la Educativa y Cultural El Lago, nuestro Martes del Arte. Será un homenaje enfocado al Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Los que deseen asistir al Martes del Arte en la Biblioteca Municipal deberán tener en cuenta algunas medidas especiales. La invitación queda abierta para todas las sonzoneñas y todos los sonzoneños que ese día nos desean acompañar de manera presencial. Claro está que vamos a tener todas las medidas de bioseguridad, vamos a contar con el aforo que cuenta el espacio y previamente vamos a hacer la desinfección de manos y calzada. Vamos a enfocarnos bastante en el arte, la cultura, la literatura de aquellas mujeres. Vamos a tener el grupo de danzas, danza, arte. Vamos a tener el coro infantil de las niñas de la Escuela de Música Municipal. Vamos a tener invitada muy especial. Vamos a hablar también un poquito de los inicios del Martes del Arte, que no lo podemos olvidar, que también fue como con Miriam Correa Palacio y con Adela Esther. Además, habrá exposiciones de imágenes femeninas y pinturas de Débora Arango y obras literarias escritas por mujeres. La cita es entonces el martes 9 de marzo a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal.